¿Qué tal amigos? En la sesión de hoy, el dólar medido a través del índice DXY cerró la jornada con una pérdida de 0.03% después de la fuerte caída registrada la sesión del viernes, que estuvo impulsada por especulaciones de que la Reserva Federal consideraría un ritmo más lento de aumentos de las pasas en la reunión de diciembre y una supuesta intervención japonesa para apuntalar al yen y hoy más temprano se dio a conocer que los PMAs preliminares de octubre en Estados Unidos decepcionaron al ubicarse por debajo de las proyecciones. Apuntó la segunda mayor caída de la producción en casi dos años y medio debido al debilitamiento de la demanda en medio del aumento de la inflación y mayores costos de endeudamiento y por su parte el euro se apreció 0.1% operando alrededor de .987 unidades en el mercado spot, mientras que la libra esterlina borró parte de sus pérdidas intradía tras el anuncio de que el exministro de finanzas Rishi Sunak ganó la carrera para convertirse en el próximo primer ministro, dando a los inversionistas una mayor sensación de confianza en la solidez de las finanzas públicas, mientras que la mayoría de las monedas emergentes terminó el día en terreno negativo. En particular, el peso mexicano fue de las que registró las menores pérdidas durante el día al apuntar una depreciación de .1% respecto al cierre previo, que equivale a 2 centavos, cotizando en torno a las 19,93 unidades frente al dólar en el mercado interbancario. Esto después de que Inegi dio a conocer que la inflación subyacente de la primera quincena de octubre aumentó, lo que apoyará una cuarta alza de 75 puntos base de la tasa objetivo de Banxico, lo que mantendrá el atractivo del carry trade de la moneda mexicana. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Janet Quiroz y soy subdirectora de análisis en Monex.